Llega el momento, saludo, que tanto le gusta también a Botello. Sí, bueno, pues hoy tengo que saludar a un pequeño, al pequeño Bosco, hijo de Miguel Ángel y Natalia, que es un bético espectacular, que dentro de poco cumple casi tres añitos, así que un saludo enorme. Y, por supuesto, a toda la familia del Real Betis Femina, un abrazo enorme. Muchísimo trabajo, muchísimas semanas sin saber la competición y estas jugadoras y ese cuerpo técnico, pues yo creo que hoy han demostrado que se puede confiar en ellos.